Es posible que muy pocas veces, hable de un solo capítulo en mis vídeos, pero la razón por la que lo hago ahorita, es aprovechando que la temporada 1 tiene capítulos en pares, y sobre todo, hoy solo quise ver un capítulo, pero sucede que es uno que me deja con un sabor amargo, no porque esté malo el episodio, sino todo lo contrario. El capítulo transcurría de una forma, algo normal, pero sucede que el final, te deja con ganas de querer seguir viendo más, y no creo que haya sido buena idea de mi parte, prometerme a mi mismo, ver un solo capítulo el día de hoy, pero ya habiendo dicho todo eso, comencemos con lo más importante. He visto, Boku no Hero Academia, capítulo 9. Por normal, me refiero a como se dio el inicio del capítulo 9, con un gran número de reporteros, desesperado por querer saber algo de Almay, impacientes y desesperados, ya que alguien como él, estaba dando clases, en una academia de su misma ciudad, demostrando, una vez más la gran importancia, que tiene este superhéroe con tantas personas. Así también, importante quizás para todos, querer ser presidente del aula. Primero no pensé que sería algo relevante, pero al parecer, todos querían tener ese cargo, a lo mejor queriendo demostrar su superioridad, o algo parecido, y lo digo más por el caso de Kachan, que también estaba desesperado, diciendo que le gustaría serlo. No obstante los resultados fueron algo inesperados hasta para mi, siendo que el presidente fue Deku, habiéndole ganado incluso a Momo, quien tiene buenos argumentos, para explicar fallos, y buenas obras, tal como se vio en un capítulo anterior. Unos de los momentos, que me gustaron del capítulo, es ver que Lida, también tiene motivaciones, basadas en una persona, como lo es su hermano mayor, sobre todo, al ser una persona seria, que parece que solo piensa en lo que debe ser correcto, sabe que no es perfecto en todo. Porque si quiere ser alguien similar, o mejor que su motivación, es porque él tiene el conocimiento de que aún le falta mucho por aprender, incluso, sabiendo que él fue unos, de los que votó por Midoriya, para que sea el presidente, algo medio raro, ya que él estaba incluso desesperado por tener ese cargo, pero como dije, él sabe que aún le faltan muchas cosas, y quizás las tiene, pero aún no se ha dado cuenta de eso. ¿Y por qué digo que las tiene? Pues bueno, él fue el único que supo como tranquilizar el resto de estudiantes, que estaban desesperados y asustados, pensando que sus vidas corrían peligro, algo que en cierto modo yo también lo hubiera pensado, por la aparición de este sujeto, en las primeras partes del episodio, pero de momento todo se alejaba de la realidad, ya que solo habían sido reporteros que lograron entrar, por alguna extraña razón. Pero la determinación de Lida, de intentar poner orden, en donde parecía que no lo había, hizo cambiar de opinión a muchos, incluyendo a Midoriya, que aún en esos momentos, era el presidente, hasta que le pasó el cargo, a su amigo Lida, porque lo consideró una mejor opción, comparado con él. Una decisión que obviamente, fue aprobada por muchos otros compañeros de clase. Por parte del capítulo entraríamos más a puntos finales, como ver la pequeña charla de compañeros, en donde tal parece, la relación y amistad crece cada vez más, conforme se van conociendo, ya sea de buena, o mala manera, como lo vimos con Kachan, pero al final, llega a ser algo, como discusiones entre compañeros, pese a que solo era cosa de un amargado. Y cuando dije al principio, que me quedé con un sabor amargo, es que el final, me dejó con ganas de querer ver más, pues entramos a un punto, en donde los aspirantes aéroes, tenían que seguir con sus clases de preparación, Pero es justo en ese momento, en donde posiblemente, para lo que te estás preparando, te pueda servir, con la aparición de múltiples villanos, que aparecieron de una u otra manera. Quizás están los profesores para hacerle frente, pero al menos en lo que yo quiero creer, digo que se puede ver algo interesante, ya sea un trabajo en equipo, nuevas habilidades, o mejoras, y es que las variantes son muchas, que simplemente, queda ser paciente, y ver el siguiente episodio cuando puedas. En este episodio, pude ver a los fans de Boku no Hero, aquellos que siguen el anime desde la emisión de su primera temporada. Esas ganas de querer ver más, son incomparables, en donde por lo menos, tengo la fortuna, de que hayan dos temporadas, y aún me falta ver una, en su completa totalidad. De alguna u otra manera, esta serie, anime, como le digas, me ha enganchado tanto con su historia, que incluso me sorprendo, que le dedique tiempo a estos episodios, pero no es para más, ya que al menos en lo que yo pienso, es el mejor anime que he visto en este año, aunque ya muchos lo hayan conocido desde un tiempo atrás. Boku no Hero Academia no vale solo la pena, sino también, cada segundo que le dediques, y si tú eres uno de los pocos, que no lo han visto, en verdad, deberías verlo, te aseguro, que te gustará tanto como a mí. De mi parte es todo, y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, queridos suscriptores.